Nunca fuiste pasado, siempre has sido presente Y aunque me haya alejado, nunca estuve ausente Sé que has esperado, no te vas de mi mente Recorrimos los años, sabiendo en silencio que yo volvería Regreso a tu puerta, mi amor, vuelvo al amor que esperas Traigo este abrazo guardado de toda la vida Regreso a los días, amor, que compartimos tú y yo Calles, lugares que cuentan historias vividas Hoy regreso a tus brazos, amor Yo no he sido perfecto Cometí mis errores Pero tuve un acierto Encontrarte en mis noches Y aunque el tiempo ha pasado Entendí de repente Que vivimos confiando Sabiendo en silencio que yo volvería Regreso a tu puerta, mi amor Vuelvo al amor que espero Traigo este abrazo guardado de toda la vida Regreso a tu puerta, mi amor Regreso a los días, amor Regreso a tu puerta, mi amor Regreso a tus días, amor Un viaje de vuelta, al amor que nos unió Este amor que te espera, que esta vez no se pierda Regresa este sueño de un amor eterno guardado en el corazón Regreso a tu puerta mi amor, vuelo al amor que espero Traigo este abrazo guardado de toda la vida Regreso a los días amor, que compartimos tu y yo Calles, lugares que cuentan historias vividas Hoy regreso a tus brazos amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video